Muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por seguir con nosotros en este miércoles, ya estamos en Contrarreloj y en Contrarreloj con tantas cosas que platicarle y a mí me da mucho gusto quedarme en este espacio al frente por algunos minutos en lo que mi querido Víctor Gómez se adhiere de nueva cuenta a este espacio después de terminar su espacio de noticias, yo lo voy a invitar a estar aquí con nosotros, pero mientras tanto, mi querido Miguel Puertola y una servidora ya estamos más que listos para irnos Contrarreloj, Miguel, me da mucho gusto de verdad saludarte esta noche porque hay muchos temas que tenemos que analizar y desmenuzar y platicar de lo que ocurre en el estado de Guanajuato, de los temas que se vienen incluso a nivel nacional, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mi querida América, me da mucho gusto poder platicar contigo y la verdad es que me siento muy contento de estar retomando este Contrarreloj, como tú dices hay muchos temas muy interesantes y si me lo permites también creo que sería bueno poner sobre la mesa, pues, digo, sé que ya traen una agenda, pero sería bueno poner sobre la mesa pues qué ha pasado ya a un mes de la llegada de la gobernadora Lidia Deniz al gobierno y sobre todo, bueno, por temas de seguridad, además muchos temas sin duda, ¿eh? Tú hablas de la gobernadora, pero de los municipios que tampoco cantan mal las rancheras, hay algunos municipios que sorprenden, como en esta semana, el pasado martes, Celaya, que presenta su plan de 100 días a 55 días de haber comenzado y apenas presentó los 100 días, en fin, el estado, exacto, el estado, los municipios, bueno, traen su arranque de administraciones y sí, sí es un tema para ponerlo sobre la mesa, pero vámonos con un tema, mi querido Migue, que comenzaba con la administración estatal anterior, encabezada por Diego Sinué Rodríguez Vallejo, el tema del FIDESEC, cuando de repente el gobernador dice que se va a desaparecer el FIDESEC y entonces pone a temblar a organismos que se veían beneficiados de una u otra forma con este impuesto que se le repartía a la gente, impuesto a los empresarios y que se repartía a los sectores vulnerables. La gobernadora ya determinó no se va porque se va, hay amparos que han gestionado empresarios de León, de Celaya, sin embargo, la gobernadora no da marcha atrás al tema de la extinción del FIDESEC, ya el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato también se pronunció, autorizó estos amparos, pero ¿cómo ves el tema tú? ¿Está complicado? ¿Qué debería ocurrir? ¿Cómo lo ves tú? Mira, fíjate que yo lo que veo aquí es, pues digamos, una intención sana de los empresarios de que se destine este recurso para lo que ellos dijeron. A ver, hay que poner el contexto, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Todos tenemos por obligación pagar impuestos, ¿no? Hoy es una obligación, porque así lo pidieron los empresarios, de pagar este impuesto sobre nóminas, pero, dijeron los empresarios, en ánimo de traer un proyecto, en ánimo de traer un proyecto que ya se había aplicado en Chihuahua, un esquema que ya se había aplicado en Chihuahua, donde dijeron los empresarios, oye, yo sé que hay recursos, ¿no? Yo te quiero poner un poquito más, pero tú como autoridad, administralo para que se vaya a ciertos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, queremos que se vaya para obra social y queremos que se vaya para temas de seguridad. Punto uno por ciento del presupuesto, aumentame un punto tres por ciento, yo, es una cooperacha que yo te hago, no es mi obligación, claro, se convierte en obligación en el momento en que se pasa a la ley de ingresos, y entonces dicen, del impuesto sobre nóminas, ese punto tres por ciento que me vas a aumentar, el uno por ciento, dalo a obra social, y el dos por ciento, a seguridad. Eso es lo que me interesa que se invierta. Entonces, es un reclamo legítimo de los empresarios, el que se le pida a la autoridad, pues que se mantenga este fideicomiso que es el que administraba este fondo. Es decir, es importante recordar que si bien es cierto, hoy es una obligación de los empresarios pagar el total del impuesto sobre nóminas, bueno, ellos fueron los que accedieron a este incremento, o propusieron, incluso no accedieron, propusieron este incremento para que se constituyera este fondo. ¿Qué pasó? Bueno, pues yo creo que lo que pasó es que sí hubo ciertas entregas de recursos que siguen siendo cuestionadas, sí hubo también algunas situaciones que tienen que ver con que había una cierta parálisis o cierta lentitud en la entrega de recursos, son mil quinientos millones de pesos los que están por ahí volando con este tema de la impuesto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el gobernador, recordemos, Diego Sionel Rodríguez Vallejo es quien propone la desaparición del FIDEC, luego la gobernadora Lidia Delis retoma esta idea, y en efecto, legalmente está facultada para desaparecer este fideicomiso, porque la ley así lo dice, es un decreto al final, entonces el Ejecutivo tiene todo el derecho, y ahí es donde los empresarios dicen, a ver, espérame, no, yo fui el que puse este recurso adicional, bueno, entonces ahora necesito que se paren las cosas y que se respete este fondo. El tema es, y ahí es donde yo te digo, mi querida América, disculpame, ya termino con esta idea, el tema, aquí el tema es que este amparo promovido por cuando menos cinco asociaciones, una el Consejo Coordinador Empresarial de Zelaya, el otro el Consejo Coordinador Empresarial de León, la otra fue Guanajuato, la otra es otra organización que impulsando Guanajuato, creo que se llama, que es la que está, este, ¿cómo se llama? Promoviendo el uso de recursos para el tema de seguridad, y los otros que promovieron el amparo fueron integrantes del Consejo Técnico de este FIDEC, son cinco para los que se promovieron. El asunto de fondo, mi querida América, y yo creo que ahí es donde puede dar al traste el asunto de los amparos, es que legalmente la gobernadora puede desaparecer este fondo, los empresarios lo sabían, porque se trata de un decreto emitido por el Poder Ejecutivo, entonces ahí es donde yo en lo personal no soy jurista ni nada por el estilo, pero veo complicado que la justicia federal falla a favor de los empresarios, porque es un acto, primero es un acto consumado, y segundo es facultad del Ejecutivo el haber realizado esta operación, cosa que los empresarios ya sabían que iba a ocurrir, ¿no? Pero fíjate que ambas partes han dicho, este, en entrevistas por separado, que están dispuestos a negociar, bueno, no a negociar, pero sí a sentarse a platicar para dirimir todos los conflictos que pudiera generar el tema. Pero yo me pregunto, este, y volvemos a lo que ya comentabas, mi querido Miguel, el origen de la creación de este fideicomiso, de este fondo, fue precisamente para subsidiar, apoyar a algunos sectores que son vulnerables y que parecía necesitaban del apoyo de la autoridad estatal, pero de los empresarios también a través de este impuesto sobre la nómina. Pero uno de los puntos era el tema de la seguridad. Con este fideicomiso, ¿de verdad sí se avanzó en el tema de la seguridad? ¿Sí hubo una buena aportación para la seguridad? Vamos, ¿se ve reflejado el fondo en la seguridad en el estado de Guanajuato? Yo tengo mis dudas cuando al día de hoy seguimos viendo mucha delincuencia donde a lo mejor no solo el mayor equipamiento es el que hace mejores corporaciones. Yo aquí lo que veo es que sí hubo, a ver, recordemos que hubo entregas, por ejemplo, de apoyos a policías, ¿no? Por ejemplo, becas a policías o a hijos de policías, estímulos para los policías que habían desempeñado una buena labor. Por ejemplo, aquí en León estaba esta organización que se llamaba León Agradecido, ¿no? No sé si en Celaya hay alguna organización parecida que se dedicaba justo al tema de estímulos a los policías. Porque, déjame decirte, al hablar en temas de seguridad no necesariamente tenía que ver con la inversión en corporaciones de seguridad, sino con otros temas que tenían que ver con apoyos a los policías, a las corporaciones, mediante estímulos económicos, por ejemplo, o apoyos en el caso de familiares de policías que hubieran perdido la vida. O sea, realmente en eso iba, para eso iba destinado este recurso de seguridad. O sea, cositas que el gobierno del estado de alguna manera no estaba supliendo o como extras para estos policías que, si bien es cierto, recibieron apoyo oficial de presupuesto estatal, bueno, pues eso ya era un apoyo adicional justamente dado por los empresarios. Entonces, mira, yo creo que el tema aquí es que sí, debo de decir, yo siento que el empresariado, bueno, de alguna manera tiene razón al decir, oye, pues es que desapareciste un fideicomiso sin decir, agua va, ¿no? Este, sin consultar, porque yo, es como, a ver, es como si yo ahorita voy y te digo, oye, fíjate, vamos a poner un negocio, este, le pongo una lanita, como ves, y tú me dices, ahora le va, le pongo una lanita también, y hacemos una vaquita, y de repente pasa el tiempo, y te dice, ¿sabes qué? Me llevo mi parte, sin avisarte, pues tú te vas a molestar, ¿no? Claro, es genuino. Es justificada. Ahora, legalmente lo que decíamos ahorita, pues yo veo aquí que hubo un proceso legal, legal, pero no necesariamente el más adecuado para decirle, porque nada costaba sentarse con el empresariado y decirle, oye, a ver, tú veniste, te sentaste conmigo, ¿no? A proponerlo. Bueno, yo me acerco contigo para decirte, ¿cómo ves? Mira, lo quiero desaparecer por ta, 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 y entonces ahora sí llegar a un acuerdo, pero se desaparece de un plumazo, y quieras que no, pues obviamente esto deja sorprendidos a los empresarios, que insisto, sabían que podía suceder en cualquier momento, pero creo que, cuando menos la cortesía, debió haberse corrido, ¿no? Creo yo, no sé qué opinas. Sí, no, sí, pero lo que sí debió haber también, este, creo que también debe de pasar, creo que sí debe ajustarse este fideicomiso, porque efectivamente lo dijo el gobernador antes de irse, este, está el recurso, está el dinero, pero está en el banco, o está guardado, y no donde necesita llegar, de que debía haber un ajuste, debería de haber un ajuste. Yo creo que ha faltado, más bien, circular mayor información sobre el tema, me parece que hay un tanto de desconocimiento de algunos de los que se veían beneficiados, por ejemplo, que han hecho manifestaciones para que no desaparezca el fideicomiso. Creo que debía haber más información, porque la gobernadora ha señalado que fideicomiso desaparece, quizás con este nombre, creyendo lo que ella dice, este, no desaparece el tema de los apoyos, o de alguna forma muy similar, con otra dinámica, me queda claro, de lo que es el fideicomiso. No desaparecerían los apoyos, pero a lo mejor, este, falta presentar este proyecto, falta más información, falta sociabilizarlo, quizás, porque la gente cree que se desaparece y se acabaron los subsidios, y en el caso, por ejemplo, comentabas algunas asociaciones en León que se veían beneficiadas. En el caso de Celaya, había organismos como el Conservatorio de Música, el Consejo de Integración Juvenil, que se veían beneficiados. De seguridad, recordemos, porque, por ejemplo, el Conservatorio de Música, pues, obviamente, acercar a los jóvenes para que tengan actividades que ayuden precisamente al tema de transmisión, ¿no? De cultura, de música. Sí, así es, a la cultura, a la música. En el caso del Consejo de Integración Juvenil, pues, al tema de las drogas, a los chavos, a evitarlos, a tratar de sacarlos de este rollo del consumo de drogas. Pero a lo mejor, no sé tú qué piensas, pero yo siento que falta sociabilizar lo que sería el nuevo proyecto que pudiera tener en mente la gobernadora para, quizás, bajar un poco las aguas. Sí, totalmente. Mira, a ver, aquí lo importante, insisto, es, número uno, sanar esta herida, ¿no? Porque quieras que no, insisto, entiendo, entiendo el enojo de los empresarios que, pues, obviamente se sienten, de alguna manera, desplazados porque ellos fueron los que propusieron este esquema. Y segundo, yo creo que ese recurso, primero, transparentar, ¿no?, lo que se usó en su momento porque también intervino recurso público. Al final, es recurso público. Si hay un impuesto adicional, una copia de cheque que hayan hecho los empresarios, pues, se convierte en recurso público que tienen que rendirse con eso. Entonces, yo creo que, primero que nada, debe haber transparencia en cuanto a cómo se usó el recurso. Segundo, tiene que plantearse un esquema transparente, pero además, digamos, más asequible para las organizaciones civiles para poder acceder a este dinero. Déjame decirte que, por ejemplo, en el presupuesto para el 2025, tengo el dato de que para las organizaciones civiles se van a destinar de presupuesto público más o menos 180 millones de pesos en un programa o en un proyecto de inversión que, si mal no recuerdo, se llama Corazón con Guanajuato, algo así, entiendenme a su momento, que es lo que venía haciendo el FIDESEC. Esto es recurso público 100%. Falta también 1.500 millones de pesos que están ahí todavía abordados y que, de los cuales, puede hacer uso el gobierno del Estado para poder apoyar estas asociaciones civiles. Insisto, tiene que ser un uso transparente, es recurso público, porque no hay que perder de vista, no es un dinero de los empresarios. En el momento en que los empresarios piden que les descuente como un impuesto, en ese momento ese impuesto se convierte en recurso público, aunque haya sido una cooperacha. Entonces, ese recurso público tiene que ser repartido de manera transparente e, insisto, en un esquema asequible para las instituciones que lo requieran, porque al final el espíritu de este fondo es ese, el apoyo a los organizaciones de la sociedad civil. Y otro tema que creo que es importante señalar es que no se descuide el tema de seguridad, ¿no?, con estos asuntos de prevención y estímulos a policías y a sus familias y demás. Y, por otro lado, tampoco se descuide el tema de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. Hay un pequeño ajuste ahí en el uso de estos 1.500 millones de pesos, donde, de acuerdo al presupuesto de ingresos de 2025, se está programando también para saneamiento de finanzas públicas. Eso es lo que hace ruido también al sector empresarial, porque esto habla de pago de deuda o de una entrega también discrecional a programas sociales que no tienen nada que ver con el objetivo original del FIDESEG. Entonces, pues ojalá, ojalá se llegue a un buen puerto, hayan acuerdos entre empresarios y gobierno y que, obviamente, pues se sientan motivados para seguir colaborando por el gobierno del Estado en planes y proyectos de este tipo, ¿no? ¿Sabes qué, Miguel? Ahorita que comentas eso también vino a mi mente. Cuando se habló, cuando se puso en auge el tema del FIDESEG por la desaparición que anunciaba desde la administración anterior Diego Sinó Rodríguez Vallejo, también hubo algunas asociaciones que se enteraron de que existía un FIDESEG que podía ayudarlos, por ejemplo, para acercarse a la cultura o que trabajaban en temas de cultura o de apoyos a los chavos, a los jóvenes. Incluso había asociaciones que ni siquiera conocían la existencia de FIDESEG como tal y que a raíz de que se destapa su desaparición entonces dicen, ah, pues yo también quería. Y entonces muy seguramente ahora con el nuevo proyecto que vaya a impulsar Livia Denise García Muñoz Ledo en un tema muy similar a este tipo de apoyos muchas más asociaciones van a levantar la mano, ¿eh? Es correcto. Creo que debe de haber una extensa difusión similar a la que se ha dado a otros programas sociales como el de la tarjeta rosa y que permitan... A ver, es que también hay un tema sensible, mi querida Ale. Perdón, mi querida América. Es que estaba aquí con una reportera, perdón. Mi querida América, hay un tema importante y muy sensible. Estas organizaciones de la sociedad civil que reciben recursos de este fondo se dedican a cosas tan específicas que muchas veces las dependencias de gobierno no tienen programas tan específicos para atender. Por ejemplo, vamos a hablar de niños que son técnicamente adoptados en casas hogares y que les dan acción y les dan alimentación. Por ejemplo, hay otros que se dedican a darles educación a niños que están en situaciones de vulnerabilidad muy elevada y que incluso reciben alimentación en la escuela y demás. Cosas que, por ejemplo, no vamos a encontrar una escuela pública donde además les den alimento y les den cuidado y les den orientación. Entonces, eso hacen estas asociaciones. O, por ejemplo, madres de familia que se convierten en cuidadoras y en educadoras de hijos en sus casas, ¿no? Por ejemplo, que les dan alimentación y les dan atención como si fuera una familia para evitar que tengan un contacto, por ejemplo, con otro tipo de, por ejemplo, como guarderías, ¿no? Donde no hay ese afecto maternal, donde no hay ese acercamiento. Y eso hacen estas asociaciones civiles. Es correcto. Entonces, pues, hacen cosas que el gobierno no tiene tanto detalle para hacer, que sí tiene problemas, pero no tanto detalle, y que creo que es importante no se perder de vista su apoyo, ¿no? Sí, son temas, entonces, que se tendrá que trabajar pues en este nuevo proyecto de la gobernadora y que entonces ya esperamos, ya esperamos los detalles que nos han anunciado. Estamos como atorados en esta parte de... se desaparece FIDESEC y no podemos avanzar a la creación de lo que podría ser el sustituto de FIDESEC. Pero bueno, hay otro tema y seguimos con temas que tienen que ver con la economía, pero ahora nos vamos a nivel nacional y que evidentemente impacta al estado de Guanajuato. Quiero referirme a las remesas, a los migrantes. Creo que por quinta ocasión en este año las remesas tienen una baja importante en nuestro país y Guanajuato se ve impactado porque es de los estados en el que pues parte de su producto interno bruto de los más importantes era precisamente producto de las remesas y entonces al tener una baja pues impacta obviamente en la economía de nuestro estado hablando del estado de Guanajuato pero a nivel nacional es la baja importante. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Pues mira, este... es parte del reflejo de los nuevos tiempos creo yo, digo, no soy economista ni nada por el estilo lo que te puedo dar es una mera percepción y pues obviamente estamos de cara a un regreso del gobierno republicano seguramente los ciudadanos norteamericanos o nuestros paisanos que envían sus remesas para acá pues están tomando sus provisiones precisamente ahora recordemos que mucho del flujo del dinero que llega a nuestro país por remesas algunas veces no necesariamente es lícito también hay que tenerlo ahí en consecuencia entonces creo yo que en cierre de las fronteras por ejemplo esta política migratoria todavía más cerrada que empieza a haber o que empieza a anunciarse pues está haciendo que muchos de nuestros paisanos estén tomando previsiones y estén seguramente también guardando recursos para enfrentar lo que podría ser una próxima crisis económica en los Estados Unidos entonces yo podría pensar en eso te digo, insisto, no soy ningún economista ni tengo, pues ni soy experto en temas de remesas pero yo creo que podría ser por ahí este asunto no sé qué veas tú, ¿no? porque la verdad es que Guanajuato pues ya sabemos es uno de los estados que más paisanos tiene en Estados Unidos no estamos hablando de alrededor de un millón setecientos mil sino es que un poquito más así es, segunda así es que logré investigar por ahí en el 2024 yo soy la de los datos esta noche déjame decirte fíjate que Guanajuato ha recibido un monto de remesas por dos mil seiscientos sesenta y ocho millones de dólares en este año, en este 2024 y es que de enero a septiembre de este año Guanajuato fue el estado que más remesas recibió con un total de cuatro mil ciento noventa punto siete millones de dólares según aparecen mis datos salvo que tú tengas otras cifras mi querido Miguel porque tú eres el rey de las cifras aquí Guanajuato en el año pasado se consolidaba como el principal estado receptor de remesas estamos hablando de cinco mil cuatrocientos catorce millones de dólares y bueno pues en el 2022 Guanajuato, Michoacán y Jalisco fueron los estados que más remesas recibieron con más menos el ocho por ciento entonces pues este tipo de movimientos de cambios de reveses en la llegada de remesas pues afectan evidentemente la economía de nuestro estado y definitivamente ahora aprovechando que estamos hablando del tema de remesas y de migración yo creo que también pues empieza a haber un panorama digamos la verdad yo creo ya lo manejábamos en un anterior programa mi querida América el tema de la migración y la nueva política migratoria de los Estados Unidos y el endurecimiento de las medidas que está anunciando el presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump que está incluso amenazando a México y a Canadá con aplicación de aranceles de 25% a este país por el tema de si no frenan la migración y si no frenan el paso de drogas ya George Trump dijo a mí no me andan cocinando con México ni me andan mezclando yo soy diferente este tómame en cuenta como un país diferente porque la migración no viene de Canadá viene de México el mayor número de drogas no viene de Canadá viene de México etcétera etcétera impactando de alguna manera a el tránsito de personas ya hubo una exigencia por cierto si tú habrás de recordar el gobierno de los Estados Unidos respecto a la y de Canadá también dentro del tratado libre de comercio también por ejemplo al asunto de la importación de productos chinos y la apertura del mercado a productos chinos y esto pues trajo ya una serie de operativos que ya lo vimos en la Ciudad de México empezaron con el decomiso en este famoso centro comercial de Izazaga en la Ciudad de México y que bueno pues empieza a haberse visos también de que obviamente México va a empezar a operar también algunos asuntos que también afectan en la relación dentro del tratado libre de comercio entonces pues sí yo creo que vienen tiempos interesantes en esta materia ¿no? ¿tú cómo ves este tema? Complicado más bien más que interesante complicado este yo sí me quedo con lo que hemos dicho en algunos otros programas que también creo es cierto este mucho dice Donald Trump pero la verdad es que a la hora de hacerlo no es así hemos hablado mucho de cuántas redadas hacen para regresar a migrantes a sus ciudades o países de origen y que es Donald Trump el que menos ha enviado este menos ha repatriado todo esto también me quedo con eso porque la verdad es que sí podría ser así este habla mucho y a la mera hora como que hace poco es correcto oye y no olvidemos también fíjate que aprovechando este tema independientemente de lo que hagamos pues somos hermanos y a meses o sea compartimos la misma frontera estamos pegados o sea aquí no hay una distancia como de México con China o de México con cualquier otro país con Europa y demás o sea aquí compartimos territorio somos frontera México con Estados Unidos Estados Unidos con Canadá estamos en el mismo paquete entonces no debemos de olvidar también eso o sea por más que digan o hagan las autoridades norteamericanas las autoridades de Canadá las autoridades de México al final compartimos la misma frontera y compartimos los mismos problemas como países de Norteamérica ¿no? además no debemos olvidar que Norteamérica en su conjunto pues sigue siendo una de las economías más fuertes a nivel mundial entonces en América en su conjunto Norteamérica mejor dicho en su conjunto entonces si no debemos de perder de vista que digan lo que digan hagan lo que hagan pues ahora sí que vamos en el mismo huacal ¿no? como dicen por ahí en el rancho y entonces tendremos que adoptar medidas necesarias para pues o nos llevamos bien o nos llevamos bien porque si nos empezamos a llevar mal los tres países vamos a salir afectados por más que diga Estados Unidos que no va a salir afectado si México deja de hacer cosas claro que va a seguir va a salir afectado si México deja de hacer cosas si deja una frontera abierta se viene un conflicto social muy fuerte si deja de hacer cosas en materia de combate al crimen organizado también afecta a México también afecta a Canadá porque recordamos por ejemplo que los grupos de la defincuencia organizada no distinguen fronteras y están todos y están todos los más fuertes cuando menos si englobamos a los tres países están más que metidos en todo Norteamérica ¿no? oye pero no es lo mismo oye pero no es lo mismo que lo mismo dicen por ahí y ahorita que te escuchaba viene por ejemplo el tema del fentanilo no es lo mismo los 19 kilos que este pudiera estar llegando de Canadá a Estados Unidos que las 20 toneladas que este según aparentemente trafica México o sea si no es lo mismo pero no tanto pero ¿qué crees? que los grupos mexicanos establecidos grupos delictivos establecidos en Canadá son los mismos porque todos están bien o sea aunque venga de Canadá y aunque sean canadienses no debemos olvidar que la mafia norteamericana la mafia canadiense porque también existen grupos delictivos en Canadá que no se vean que no se oigan tanto no quiere decir que no exista hay grupos delictivos en Canadá hay grupos delictivos en Estados Unidos y ¿a quién crees qué obedecen? obedecen a los cárteles mexicanos recordemos que por ejemplo el cártel de Sinaloa se tienen identificadas operaciones cuando menos en 42 países a nivel mundial o sea es un grupo delictivo transnacional o sea es una empresa por así decirlo sí ilegal pero es transnacional no debemos olvidar de eso entonces aunque sea poquito lo que vaya de Canadá hacia México también están siendo operados por delincuentes mexicanos lo mismo pasa por ejemplo en China en Rusia perdón no se diga en Centro y Sudamérica las grandes operaciones del crimen organizado por ejemplo tengo familia en Alemania que ya empieza por ejemplo a reportar mis situaciones de ejecuciones en Europa relacionadas con el crimen organizado no salen como las noticias aquí en México pero ya tienen que ver incluso directamente con los cárteles mexicanos si hay mafia rusa también si hay mafia china si hay mafia japonesa fuerte pero pocos grupos delictivos tan fuertes como los grupos que operan en México desafortunadamente nos hemos convertido en potencia mundial precisamente y también por eso tenemos un problema muy grave aquí en el país no no quisiéramos que se hablara de México de eso pero es así voy a ir a la pausa rápidamente Miguel y vamos a regresar y vamos a hablar también de la invasión suave de esto que se habla lo diría en término en inglés pero no se me da mucho el inglés así que vamos a la pausa y regresamos con este tema regresamos contra reloj muchas gracias por seguir con nosotros en esta noche y ya se integra a este panel mi querido Víctor gracias Víctor Gómez gracias gracias muy bien muy buenas noches a todos una disculpa tenía que atender aquí unos asuntos en el canal pero ya estamos listos antes de cerrar aquí el changarro tenía que dejar todo en orden y bueno por eso la demora en estar con ustedes ya los estuve escuchando de los temas que estuvieron platicando pero bueno todavía hay temas importantes que platicar esta noche aquí en contra reloj y bueno tú ya llevabas la batuta América así que te dejo que sigas con la batuta el día de hoy que lindo muchas gracias no 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 por favor íbamos a hablar con mi querido Miguel estábamos por hablar de la soft invasion este tema de la invasión suave para traducirlo este al español y que si se podría dar sería no como lo ven como sería si fuera un día de invasión suave como lo ven empezamos contigo Vic empezamos conmigo muchas gracias bueno y no faltó saludar a Miguel Miguel cómo estás buenas noches gracias por acá estar con nosotros gracias mira respecto al tema de la soft invasion que dice Donald Trump que es parte de sus promesas de campaña para ponernos un poquito en contexto esta soft invasion o esta invasión suave que dice Donald Trump va dirigida hacia el combate hacia el narcotráfico dice que si México no puede atacar a los cárteles mexicanos él nos va a echar la mano él va a traer tropas él va a traer equipo él va a hacer lo necesario para poder combatir a los cárteles mexicanos y esto se traduce como una invasión suave es decir los gringos estarían metiendo mano en nuestro país que ya lo hacen queriendo ya lo hacen no se me hace algo nuevo eso ya lo hacen hay un trabajo coordinado entre las agencias de investigación el FBI la CIA trabajan en coordinación con el gobierno mexicano eso no es no es nada nuevo pero lo que plantea Donald Trump es ahora sí brincarse o al menos así yo lo entiendo es como brincarse las leyes de nuestro país donde la soberanía de nuestro país para ellos actuar y atrapar a los delincuentes como ellos mejor les parezca es así como como yo lo quiero traducir esta soft invasion ojalá me esté equivocando pero la amenaza es así dicen si los mexicanos no pueden entonces vamos a ayudarles y vamos a hacer esta invasión porque la palabra invasión es te invado violando todos los este todas las reglas que tú me vayas a poner yo hasta lo imaginé muy al tipo mayos amada así de te los voy atrayendo para acá y acá te los agarro podría ser pero no sería invasión yo lo estoy entendiendo como que van a llegar tropas aquí o elementos no sé si del ejército de la policía de Estados Unidos para querer atrapar a los delincuentes y sí justamente con la intención de extraditarlos y llevárselos a los Estados Unidos y esto volvemos al punto como habíamos platicado en algunos otros programas cuando hablamos de Donald Trump a mí se me hace mucho bla 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 este respecto a lo que dice que a lo mejor algunos podrán estar de acuerdo si los índices de criminalidad pues siguen aumentando y si necesitamos que nos echen la mano a alguien sí pues qué te puedo decir no es Superman ni Batman o algún otro superhéroe pues sí sí algo tiene que ver tú qué opinas mi querido Miguel será no será mira hay un tema muy importante y en esto estoy totalmente de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum hay un concepto que se llama soberanía nacional entonces y además hay acuerdos internacionales hay tratados internacionales que buscan precisamente que se respete entre todas las naciones esa soberanía nacional cualquier invasión por más que sea o por más suave como lo quiso decir el presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump cualquier cualquier intento de entrar al territorio nacional por la vía de la fuerza sería una invasión y entonces México tendría que responder obviamente como debería de responder y es una confrontación si no primero pues obviamente por la vía legal y si no por la fuerza es decir con la utilización del ejército mexicano para impedir la invasión de autoridades norteamericanas en México por más que sea recordemos lo que pasó por ejemplo en la embajada de Ecuador ¿no? ustedes se acuerdan lo que pasó hubo un problema y una condena mundial a Ecuador por haber entrado por la fuerza en la embajada en la embajada que obviamente está considerada como territorio extranjero como territorio de México en Ecuador como cualquier embajada entonces una representación diplomática siempre se considera pues un territorio sagrado un territorio que es de la nación que está en ese momento siendo representada en cualquier parte del mundo entonces recordemos que hay un tema que se llama soberanía nacional y que pues obviamente impediría cualquier tipo de invasión una cosa es cooperación es decir te dejo que tus agentes ingresen a México te dejo que estén armados en México te dejo que hagas cierto tipo de actividades incluso hay acuerdos donde digo recordemos el caso emblemático de Enrique Camarena y como muchos otros casos donde efectivamente hay agentes norteamericanos infiltrados en México a ver si no fuera así no hubiera ocurrido por ejemplo la captura del mayo zambada o sea hubo un acuerdo del gobierno de Estados Unidos con este grupo criminal ¿por qué? porque obviamente había una manera de que el gobierno norteamericano que los agentes norteamericanos estuvieran en contacto con este grupo delictivo con integrantes de este grupo delictivo en México entonces una cosa es esa y otra cosa es que tropas norteamericanas entrarán aquí a México pues obviamente en busca o para detener a los grupos criminales tampoco veo eso positivo que pudiera ser que pudiera ser a lo mejor cualquiera diría ah sí deseable que Estados Unidos venga y meta mano no porque entonces estabas entregando también nuestra soberanía nacional y en el supuesto que esto llegara a ocurrir Miguel ¿cuál es tu visión? ¿realmente México estaría preparado para detener una soft invasion como dice Donald Trump? sí claro o sea a ver imagínense el desastre que ocurriría en materia económica no sólo en Norteamérica sino a nivel mundial si hubiera una hipotética guerra entre México y Estados Unidos o sea esto sería una catástrofe mundial que nadie desearía ¿por qué? porque también habría un golpe de la economía a nivel mundial recordemos cuántos negocios tiene imagínate lo que sería que digo lo hacen sí con ciertos intereses Estados Unidos en algunos países recordemos por ejemplo el financiamiento en estos momentos a la guerra de Israel ¿no? porque tiene ciertos intereses en su momento con Cuba ¿por qué no entró de manera fuerte por ejemplo con Venezuela? o sea realmente Estados Unidos sí tiene la capacidad de hacer lo que se le pegue y venga en gana el tema es que hay muchos intereses norteamericanos en México como para iniciar un conflicto porque también llevaría a una crisis económica muy fuerte Estados Unidos porque recordemos que el principal destino del turismo norteamericano es México el principal destino de las inversiones norteamericanas en América del Norte es México México tiene una relación muy importante de muchos cientos de años con Estados Unidos bueno no cientos de años pero sí de décadas ¿no? con el gobierno de Estados Unidos desde que se fundó la República entonces lo decía ahorita con América pues somos países y a meses ¿no? entonces cualquier conflicto que pudiera significar un conflicto armado también significó que era un desastre para la economía a nivel mundial cosa que no le conviene a Estados Unidos pero viendo el panorama de violencia e inseguridad que vive nuestro país y lo que comentábamos hace ratito Miguel que pareciera que los grupos criminales ya están marcando territorio también incluso en Europa en otros países por la forma en la que operan y demás ¿es momento de que México pida ayuda? México necesita ayuda de Estados Unidos por ejemplo para poder controlar a los cárteles a la delincuencia organizada o México de verdad puede acabar con el nivel de violencia que vivimos ¿es momento de pedir ayuda? digo a lo mejor no con invasión pero sí de manera operativa controlada ¿es necesario? ¿cómo lo ven ustedes? ¿cómo lo ven ustedes? híjole pues yo creo que yo creo que México tiene la capacidad yo creo que no han querido actuar yo creo que hay algunos intereses seguramente por medio de algunas de algunas personas que eso ha impedido que se avance de manera de manera contundente digo lo vemos cada 16 de septiembre en el Zócalo Capitalino con todo el armamento con toda la tecnología que cuenta el ejército mexicano claro yo creo que aquí lo que faltan son ganas de querer hacer las cosas y de actuar y dar un golpe contundente creo yo México tiene la capacidad no sé si sea un marco jurídico no sé si sean ganas pero al final de cuentas creo que México tiene la capacidad quizás podría aliarse como bien lo y que ya ocurre bien lo menciona Miguel es algo que ya ocurre es algo que que México hace y me atrevo a decir no solamente con Estados Unidos seguramente también con Europa con Interpol etcétera para poder trabajar en colaboración y combatir a los cárteles de la droga yo creo que más bien faltan ganas faltan ganas de hacer las cosas ¿tú qué opinas Miguel? ¿será? estoy totalmente de acuerdo con lo que decía mi querido Víctor claro que México tiene la capacidad de combatir los grupos criminales o sea imagínense la cantidad de información que tiene la Sedena que tiene el Centro Nacional de Investigación que tiene el Ejército Mexicano que tienen las policías estatales que tienen las policías municipales sobre ubicación movimientos negocios y demás de los delincuentes o sea realmente el Estado mexicano tiene la fuerza de combatir a estos grupos delincuentes claro o sea ¿dónde vamos a imaginar que todos los policías municipales todos los policías estatales todas las fiscalías del país la Fiscalía General de la República el Ejército Mexicano la Guardia Nacional etcétera etcétera la Marina etcétera etcétera no van a poder contra estos grupos delincuenciales son muchos menos en volumen incluso que estos grupos delincuenciales ¿qué es lo que pasa en este momento? pues la verdad es que yo creo que también como decía Víctor ha faltado no capacidad sino en muchos casos ganas de hacer las cosas ¿no? entonces y me parece muy delicado hay autoridades mira si debo decir por ejemplo que este gobierno tanto estatal como federal han iniciado una pues ofensiva todavía más clara en contra de los grupos delincuenciales y lo hemos visto que hemos regresado otra vez a los momentos en los que se hacen estas grandes presentaciones de resultados y que obviamente están generando una respuesta violenta de los grupos como lo que ocurre en Sinaloa como lo que está ocurriendo en Guanapato como lo que está ocurriendo en otros estados justo por eso porque ya hay ahorita una ofensiva que tal vez no esperaban con la continuidad por ejemplo en el caso de Guanajuato del Pan o con la continuidad de Moreno a nivel federal y que esto pues obviamente ha llevado a una confrontación directa con el crimen organizado entonces creo que incluso la exacerbación de la violencia ha sido justo precisamente por esta ofensiva que se ha lanzado desde los gobiernos tratando de frenar a estos grupos delincuenciales imaginar que ha faltado un plan operativo de acción en lugar de imaginar que no han querido o que ha faltado voluntad no esta peca el soñador pero yo lo represento ¿verdad? como José el soñador yo quiero imaginar que les falta algo de inteligencia operativa más que de voluntad yo creo que si hay inteligencia yo creo que quisiera yo imaginar que no yo creo que además hace falta esa voluntad y yo creo que a lo mejor los está orillando Estados Unidos a actuar de manera más rápida justo a raíz de la detención del Mayo Zambada porque al final de cuentas sabemos que seguramente hay algunos callos por ahí que pueden llegar a pisar y de que se los pisen en otros lados a que mejor lo arreglen que lo arreglen aquí en el país pues creo que es preferir arreglarlo en el país así es pero vamos a dejar el tema de la delincuencia y cosas peores para otros programas vámonos con temas de nueva cuenta en el estado de Guanajuato y que hablando de pisar callos pues vámonos a quienes han pisado callos y nos vamos con lo que ocurre en el partido Acción Nacional en donde pues ya estaban levantando a su nuevo dirigente estatal estaban muy contentos estaba todo muy feliz al interior del partido Acción Nacional bueno al menos así parecía cuando pues sabemos que había grupos al interior de este mismo instituto político que no estaban tan contentos con desde la convocatoria hasta la determinación de quienes hoy dirigen este instituto político ya el tribunal electoral determinó justamente también eh eh que pues que no que no que no era la convocatoria la correcta y les piden lanzar una nueva convocatoria y y esto pues complica eh pareciera el futuro del partido Acción Nacional aunque quienes hoy dirigen este este instituto político licenciado Márquez no parece preocuparle mucho el tema como ven ustedes el partido Acción Nacional como como se vislumbran los cambios al interior si si es que se dan los cambios o con este cambio que ya se dio permanecerá como lo ven mi querido Miguel Yo creo que en este caso el PAN está atravesando por una pues digamos metamorfosis que lo está de alguna manera ubicando en su nueva realidad recordemos que pues casi por treinta años fue el partido hegemónico en Guanajuato por dos sexenios fue la primera fuerza política de nuestro país y y está en un proceso insisto de metamorfosis no quisiera hablar de descomposición porque desafortunadamente o afortunadamente en México todavía tenemos cierto viso de oposición que no es suficiente para pues tener un equilibrio que requiere el país hoy desafortunadamente creo que los partidos políticos tradicionales le fallaron a los mexicanos y obviamente esta situación ha sido identificada por los propios votantes y más aún en donde en Guanajuato por ejemplo se elige un método no democrático para el cambio en la dirigencia del partido entonces obviamente hay expresiones dentro del mismo partido de acción nacional que hablan de la necesidad de una refundación de este instituto político que ha perdido credibilidad sobre todo entre ciudadanos de a pie que en algún momento vieron en este la esperanza de tener un México diferente que al final de cuentas nos encontramos con un México con una continuidad de las malas prácticas con todo y la creación de organismos autónomos y demás creo que el país poco cambió para bien de la mayoría de los mexicanos que es lo que está haciendo Morena en este momento bueno pues darle a los mexicanos lo que quieren sin el objetivo primordial de educar a los ciudadanos para ser productivos y no solamente extender la mano para recibir apoyos de gobierno entonces yo no digo que el PAN debió haber hecho eso en su momento pero sí tuvo la gran oportunidad de cambiar las cosas y hoy se enfrentan a un panorama a un escenario adverso que está poniéndolos pues obviamente a dimensionar lo que viene para adelante y que obviamente no es un panorama nada este base esta situación Víctor abre la ventana la puerta a los grupos al interior del Partido de Acción Nacional como para que se sienten a negociar con quien hoy dirige el destino de este instituto político debería debería de haber ese diálogo al final de cuentas hemos visto este ejemplo tristemente en otros partidos políticos que ya no existen o que están a punto de extinguirse cuando comienzan las divisiones al interior de los partidos comienzan a debilitarse comienzan a perder esas bases y bueno esperemos no suceda en el estado de Guanajuato Acción Nacional es uno de los partidos con mayor tradición en nuestro estado y que coincido con Miguel están pasando por una parte de metamorfosis pero tienen que ser muy cuidadosos de cómo llevan a cabo esa metamorfosis que esa metamorfosis no la vaya a pulverizar estos logros que han tenido a lo largo de los años y que también esta metamorfosis tiene que ir de la mano con el renovarse o morir también al mismo tiempo es necesario si una renovación hay gente he escuchado a personas que dicen es que el pan ya no es lo mismo que hace 30 años y ocurre con muchos partidos políticos entonces ahorita es el momento como bien lo mencionaba Miguel es el momento en el que el partido en el poder perdón en la expresión les dio una cachetada a Acción Nacional y les dijo o reaccionan o me quedo con toda la rebanada del pastel entonces es el momento de que Acción Nacional lime sus perezas se pongan pongan las bases pongan todo lo necesario para si es necesario pues darle este este refresh esta renovación al partido y que se consolide y que pueda seguir avanzando en el estado de Guanajuato si no pues estaremos ante un panorama pues poco alentador para el partido de Acción Nacional América caminan por el mismo sendero del PRD quizás del PRI que quizás el PRI creo yo el PRI logró salirse de ese camino de ese sendero cosa que no vivió del PRD que ya prácticamente en el estado de Guanajuato está extinto así es y ya prácticamente ya no tenemos el partido de la revolución democrática y bueno de ahí la necesidad o la visión que debe tener pues Acción Nacional en reunirse en juntarse para evitar esta situación así es pues hablando de partidos políticos y cosas peores con esto yo creo que nos despedimos así es ya es noche y necesitamos necesitamos descansar muchísimas gracias mi querido Miguel pues yo no sé si Víctor necesite descansar más de lo que ya descansó en este programa no es cierto abrazo fraterno a los dos y de verdad muchísimo gusto poder platicar con todos y obviamente con nuestros amigos que nos ven a través de esta de este importante medio de comunicación como se expresa teniente gracias Miguel fuerte abrazo Miguel Puerto Las Víctor gracias América gracias a usted digo yo tarde pero sin sueño dicen por ahí gracias América y sin hambre gracias América gracias Miguel y sí efectivamente este pues les agradezco a usted que se quedó hasta tarde con nosotros para estar en Contrarreloj América muchísimas gracias mañana 7.30 de la mañana yo lo espero en una emisión más de los noticieros de Expresa TV muchísimas gracias buenas noches de los noticieros de Expresa TV